El doble aguinaldo tiene un 99,9% de probabilidades de ser pagado este año. El tema del no pago del doble aguinaldo, no por condiciones de demora en la venta de productos, sino que no tienen condiciones de pagar. Nosotros no hemos recibido en la Emisión de Economía una sola nota, pero yo no voy a debatir con los empresarios a través de los medios económicos. ¿Estás trabajando mejor? ¿Estás trabajando? Sí, sí. ¡Alta! Los alta le bajaron, no hay venta, va a ser vista la venta. Que este año ha habido buena producción, tal vez por eso. Problema serio. Está entrando de contrabando arroz mucho más barato. Los precios que están ahorita pagándose a los productores arroceros no les da ni para cubrir el costo. El alcalde la única forma de querer dialogar y conversar es decirnos, listo, hagamos una comisión entre la dirección de movilidad y los transportistas. Otra respuesta no la vamos a escuchar. No solamente podemos discutir el tema de tarifas, tenemos que discutir el tema de las rutas y recorridos, la aprobación de la ley de rutas y recorridos. No solamente podemos discutir el tema de la ley de rutas y recorridos.